El pasado 21 y 22 de noviembre, ABB contó con una multitudinaria asistencia a la certificación System Pro ePartner. Se trató de un programa diseñado por la División de Electrification Products para dar a conocer todas las características en torno al poder envolvente de los tableros System Pro ePower. Más de 40 personas asistieron al evento, quienes contaron con el conocimiento y experiencia de expertos internacionales de ABB, Rocco Corvino y Jarbas Ferro, de Brasil y Chile respectivamente, para dar peso a las charlas junto a nuestros expertos nacionales, Freddy Rondón y Didier Rojas. Los participantes, además de conocer los atributos del tablero, tuvieron la oportunidad de interactuar con otras soluciones de protección y control, como el Argar System y el software de configuración de tableros de control eDesign. Al final, incluso vieron en vivo y en directo el ensamble de uno de los System Pro ePower, lo cual permitió demostrar la confiabilidad y la facilidad de esta tarea. Finalmente, no faltaron las palabras de reconocimiento y gratitud por parte de los conferencistas, pues fue evidente la entrega y compromiso de los participantes, a quienes reiteramos el agradecimiento por su asistencia y con quienes aspiramos a seguir estrechando relaciones como partners de ABB. ¿Qué significa? Que nosotros, sobre todo ahora, no consideramos a ustedes más clientes, consideramos a ustedes partners. Entonces, vamos ahí, construyendo el futuro juntos, todos juntos, trabajándonos juntos como partners. ¿Ok? Entonces, muchas gracias, vamos a ir nosotros. Muy buenas tardes, mi nombre es Bayron Camacho, hago parte de Industrias CTS, una compañía de la ciudad de Bucaramanga. Estamos dedicados al sector de la fabricación de tableros eléctricos. Quisiera hablarles un poco acerca de la experiencia del System Pro ePower. Nos ha parecido en realidad una solución muy completa, versátil, segura y muy práctica y rápida en ensamblar, de excelentes características técnicas. Además, pues, cuenta con un software que hace que podamos validar cortocircuito, elevación de temperatura y muchos más aspectos que son relevantes e importantes a la hora de construir un tablero eléctrico.